Lis Anet y Efrencito David Amanece otro día sin ti, y hasta el cielo se pone a llorar Es un día que no sale el sol, y la lluvia una triste expresión Es muy triste la vida así, y en tu foto quiero consolar La herida que en mi corazón, ahora expresa con esta canción Vida mía eres parte de mí, y tu ausencia no la aguantaré Amanece los días tristes, y la lluvia una triste expresión Vida mía eres parte de mí, y tu ausencia no la aguantaré Amanece los días tristes, y la lluvia una triste expresión Normita Salazar Mi cielito Amanece otro día sin ti, y hasta el cielo se pone a llorar Es un día que no sale el sol, y la lluvia una triste expresión Es muy triste la vida así, y en tu foto quiero consolar La herida que en mi corazón, ahora expresa con esta canción Vida mía eres parte de mí, y tu ausencia no la aguantaré Amanece los días tristes, y la lluvia una triste expresión Vida mía eres parte de mí, y tu ausencia no la aguantaré Amanece los días tristes, y la lluvia una triste expresión Y esto es para Pola Fernández y David Servín Gracias por su apoyo Eprenda Vida Eprenda Vida Y esto es para Pola Fernández Y esto es para Pola Fernández